No me acuerdo la canción, tengo mucho tiempo sin escucharla, pero no importa. Esta es una transmisión para Radio y Televisión Nacional del bla 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 bla, Nike, patrocinante oficial del siguiente mensaje navideño. Y patrocinante oficial de los zapatos del mejor jugador del mundo, Ronaldinho. H&M, patrocinante oficial de los boxers que usan Raúl y Jorma. Y todas las tiendas H&M, 50% de descuento, más el taxi de regreso. Bueno, luego de la publicidad, este es un mensaje, digamos un mensaje de navidad que nos provocó hacer. Vamos a comenzar porque supongo que los que habrán visto los videos de nosotros bailando, de nosotros en la habitación, etc. Verán que la habitación esta vez es un poquito diferente porque nos peleamos en el dormitorio porque un tipo nos quería robar. Y nosotros le dimos ¡pau! porque venimos de Venezuela y no nos puedes robar. No, mentira, mentira. La verdad es que tuvimos que dejar el dormitorio porque en el dormitorio no hay comida. Durán, desde el 25 de diciembre hasta el 10 de enero, por ahí. Así que tuvimos que dejar el dormitorio. Por suerte, Shota, el muchacho, el amigo del club de fútbol que juega conmigo. Que habla español porque vive en Argentina. El papá tiene este departamento, aquí se llama Depato. Y es una casa grande con muchos apartamentitos chiquitos así, o sea, es una habitación con cocina, baño, etc. Y está bastante chévere. Esta es la habitación de Jorman, exclusivamente de Jorman, donde él hace sus cosas Jormanísticas. Y al lado está mi habitación donde hago mis rabladas y todo lo demás. Y está bien chévere, la verdad. Y bueno, por eso la habitación esta vez es un poquito diferente. Y bueno, ya que estamos acá, vinimos hoy, 26 de diciembre. Es diciembre, no enero, como dije en el otro video. Este, y no, no, nos provoca hacer este video para mandarle un saludo a todos los que han estado pendientes de nosotros. A nuestra familia, a la gente que nos ha apoyado. Y agradeciéndoles y deseándoles una feliz Navidad, aunque ya haya pasado. Y también un próspero 2013, feliz año 2013. Aunque no haya llegado. Es un video intermedio. Después de Navidad y antes del Año Nuevo. Pero bueno, Jorman, que empiece a hablar. Bueno, primero que nada quiero darle las gracias a toda la familia mía que me apoya a cada momento y a cada segundo. Que me está pendiente de mí cada momento y cada minuto. A la familia de Raúl que siempre está atenta, mandándome mensajes, mandándome cuestiones. Me siento muy orgulloso de estar aquí en Japón y representar a mi país. Y bueno, echarle muchas ganas a lo que estoy haciendo, ¿me entiendes? Cada día que me levanto, cada día que me acuesto, siempre me siento contento de lo que hago en mi trabajo. Mi familia se siente contenta de lo que yo hago. Y la verdad que con mi hermano Raúl aquí en nuestra habitación y eso, pues siempre nos comunicamos. Siempre andamos muy atentos. Le doy muchas gracias a las personas especiales. A las personas especiales que siempre andan pendientes de un mensaje, de una cuestión hacia mí, ¿me entiendes? Porque yo lo que quiero que sepan que, aunque no pasemos un 24 de diciembre con ustedes, un 31 de diciembre con ustedes. No quiero tristeza, no quiero nada. Solo que quiero que siempre estén muy claras, que siempre lo llevamos en su corazón, aunque no estemos con ustedes. Y bueno, seguimos hacia adelante y bueno, echarle muchas ganas a lo que estamos haciendo, a lo que cada día, dos, ni día, noche, hacemos. Y bueno, muchas gracias a todos. Me siento muy agradecido con todos. Y los quiero y los amo mucho. Y bueno, gamba a té. Bueno, yo también quiero mandar una feliz navidad y un feliz año a mi familia, a la familia de Jorma, que a pesar de que nos conocimos acá, tenemos al menos ocho meses conociéndolo. Puedo decir que lo considero un hermano también ahora, el cariño es inmenso. Y es también el asunto de estar en un país tan diferente, en una cultura tan diferente. No ha sido fácil, a pesar del cariño que han tenido todos los muchachos del club de fútbol conmigo, del club de Jorma. A pesar de que ellos han sido bastante atentos con nosotros, nunca es fácil adaptarse a una cultura tan diferente, a un horario diferente, a un clima diferente. La comida diferente, todo es realmente diferente. Y a pesar de que podemos decir que Japón es una potencia mundial, es difícil. Es difícil por la cultura, por todo. Por estar lejos de la familia tanto tiempo por primera vez y todavía que tanto tiempo. Este es el primer 24, 25 de diciembre que pasamos solos, primer cumpleaños solos, todo. De verdad no ha sido tan fácil como parece, pero día a día cada quien tiene sus creencias. Yo creo que si hacemos las cosas con alegría podemos llegar lejos, podemos hacer todo bien. Y es lo que hemos estado haciendo acá. Tratamos de las debilidades de Jorma y yo ayudarlo con sus debilidades, a mí con mis debilidades de estar juntos, de trabajar juntos. Y eso nos ayuda bastante, pero creo que lo que más nos ha ayudado a los dos ha sido el apoyo que todos nos han brindado. Es el cariño que se siente a pesar de que solo sea un mensaje, de que sea hablar por Facebook, por Skype, de que me escriban hoy y yo tenga que responder mañana a las 14 horas de diferencia. Pero se siente bien saber que hay tanta gente pendiente de nosotros desde un principio, desde que por lo menos yo puedo decir que comía pizza sacada de la basura de mi colegio. Y supongo que los que verán este video de mi colegio sabrán que, bueno, eso, puedo decir que no están por interés conmigo porque ahorita tengo un futuro por delante que no sé que sea, no sé que venga, no sé si llega profesional, que es mi sueño, espero cumplirlo. Tengo muchas metas por delante, yo hermano también, la idea es cumplirlas. Y quiero que sepan que aunque estemos aquí y aunque estemos en Japón haciendo lo que nosotros queramos, o sea, Raúl por su fútbol, yo por el béisbol, quiero que sepan que siempre somos las personas originales de siempre, no hemos cambiado, siempre somos las mismas personas originales como siempre, no hemos cambiado con nuestra familia, no hemos cambiado con las personas, tenemos que seguir adelante. Y eso es lo que yo digo fue, ¿me entiendes? Sé el original donde siempre y sé siempre el mismo que siempre has estado, ¿me entiendes? Sí, el mismo que cuando venimos, no, no, es otro, yo por lo menos no pienso cambiar con ninguno de los que estuvieron conmigo cuando, cuando yo simplemente pensaba venir o simplemente los que me trataron igual, cuando no tenía nada por delante, cuando no tenía esta oportunidad por delante, simplemente por como soy quisieron ser cariñosos conmigo, quisieron ser bastante atentos conmigo. Y ahora que estoy acá, de verdad, yo sé quiénes son esas personas, sé quiénes son los reales conmigo, sé quiénes son mis hermanos, los que considero mis hermanos, y se los agradezco de todo corazón, le agradezco mucho a la familia Jorma, que a pesar de que no soy nada de ellos, no soy simplemente, o sea, soy simplemente el compañero que vive con su familiar, el cariño así increíble, no sé si es que sea cultura venezolana, que si vemos otro venezolano en otro país, es automáticamente nuestro hermano, pero digamos que hasta ahora ha sido bastante bueno, esperamos seguir adelante y que todo salga como queremos, que podamos llegar los dos a profesionales, él en el béisbol y yo en el fútbol, y como les he dicho, tengo bastantes sueños por delante, yo, mi meta es mejorar Venezuela, yo lo que quiero es llegar a profesionales para que en el mundo sepan que en Venezuela tenemos muchísimo, muchísimo que enseñarle al mundo, y créanme, y créanme que a pesar de todo lo que decimos de Japón, yo no he visto una cosa, una sola cosa en Japón que no podamos tener en Venezuela, entonces, yo espero que todos entiendan también, mi familia, mis amigos, todas, que para mí tampoco es fácil pasar 24, 31 fuera, para Jorma tampoco, ha sido bastante difícil, pero es cuestión de futuro, ¿me entienden? que el futuro que tenemos, que estamos haciendo ahora, las cosas que estamos haciendo ahora, más adelante, quizás si estuviéramos en Venezuela, no pudiéramos hacerlo, recuerden que en Venezuela somos 30 millones de personas, 30 millones de venezolanos, y aquí solo estamos dos, dos con esta beca, dos con esta gran oportunidad, y esperamos que de verdad entiendan eso, por lo menos mi familia, abuela, abuela, espero que mi mamá te enseñe este video, y espero que todos los que vean este video, le reclamen a mi mamá, que se lo enseñe a mi abuela, en la descripción del video voy a poner el ping, y el número de teléfono de mi mamá, para que todos lo llamen, y le recuerden que te voy a enseñar el video a mi abuela, recordándole, abuela, yo te amo muchísimo, de verdad que sí, eres mi abuelita, ya mi abuelo, ustedes son mi sol, y si yo no voy a Venezuela, si yo digo que no quiero ir a Venezuela en diciembre, es porque de verdad es difícil, y siento que tengo muchas cosas que hacer aquí en Japón, y no se preocupe que yo voy a ir, y la voy a visitar, y vamos a volver a pasar bastante cosas juntos, no se preocupe, que yo espero que usted me va a triunfar, que yo siempre la tengo presente abuela, y no quiero que piense que esto me lo dijo nadie, esto que sale a mí, y de verdad es para usted, y espero que se lo muestren también a mi abuelo, y abuelo, yo en estos días, en unos meses, yo te prometo que voy a ir a la casa a hablar un rato, oye abuelo, y nada, quiero que entiendan que así como este 24 estuvimos acá, y apreciamos todo, todo lo que ustedes hacen por nosotros, este, también esperamos recompensarlos, y que algún día, todos, absolutamente todos los que nos han dado este apoyo, puedan sentirse orgullosos de nosotros, y decir, con todo el orgullo que puedan tener por dentro, que son nuestros amigos, son nuestros hermanos, nuestra familia, y que podamos llevar el nombre de Venezuela muy en alto más adelante. Y primero, y bueno, yo también le quiero decir que mi familia, mi mamá, mi papá, que los amo demasiado, que los llevo siempre en mi corazón, que de verdad que me encanta como me tratan, de verdad que mi mamá es lo máximo que he tenido en mi vida, es la mujer que amo, de verdad, y con todo mi corazón, y de verdad que a mi hijo, a mi hijo lo amo de corazón, de verdad, o sea, lo primero que quiero hacer es llegar a Venezuela un día, visitarlo, el cual yo debo ser el padre, y bueno, sacar a mi familia adelante, ese es mi propósito, sacar a mi familia adelante, llegar a profesional, ese es mi propósito, y es en mi mente lo que tengo en mente, y bueno, de verdad que de todo corazón, quiero a mi hermana, a mi familia, a mis cuñados, a todos, los quiero de verdad, porque somos una familia, y somos uno solo, y somos originales, siempre los quiero demasiado, y los llevo siempre en mi corazón, y que pasen buenas navidades, y que sin importar lo que pase, siempre seguimos siendo los mismos, que los amo de corazón, y de verdad que, bueno, triste un poco, pero no hay que, no hay que tristeza, siempre tiene que ir con la cara en alto, y seguir adelante, y por el camino del bien. Y si, y bueno, ya que he pasado de navidad, espero que de verdad, todas las hayan pasado bien, a pesar de todo, a pesar de que muchas veces en el Facebook, lo que pude ver fueron, muchas personas tristes, por motivos que realmente no entiendo, porque la navidad, realmente creo que es la época más bonita del año, donde todos debemos estar alegres, creo que de estar triste es ilegal, y todos deben ir presos, este, de verdad, espero que, que con este mensaje no se sientan mal, sino que entiendan que, nosotros muchas veces, si no les decimos un te extraño, si no les mostramos que, ah, Venezuela, es simplemente porque si, es como, como abrir un hueco en la arena, ¿me entienden?, es como tener un saco de arena y abrir un huequito, que empieza siendo un chiquito, un te extraño chiquito, pero que si seguimos dándole comida, sea de sentimiento de tristeza, de, de extrañar la casita, créanme que se convierte en un sentimiento muy grande, entonces es mejor mantenerse ocupado, la mente ocupada en, en el deporte, en los estudios, o sea, yo en mi vida pensé aprender japonés, de hecho no me gustaba para nada Japón, detesto los otakus, si lo hago, y bueno, pero aquí estoy, y estoy abierto a, a todas las posibilidades nuevas que se me presenten, quiero conocer el mundo, quiero ir a otros países a conocer, espero ir a Londres también, y, y como les dije antes, yo sé que Jorman también tiene mucha gente que lo apoya, los que él considera sus amigos, sus hermanos, y, y yo también los tengo, y yo sé quiénes son, le he fallado a mucha gente también, pero no importa hacia adelante, y como todos, de verdad espero que más adelante todos se puedan sentir muy orgullosos de nosotros, que podamos ser un ejemplo para el país, no solo para nuestros amigos, para nuestras personas cercanas, espero que podamos ser un ejemplo para el país, y para el mundo, porque no, podemos ser grandes, si queremos, y bueno, como les dije el 31 de diciembre, espero que nadie, yo sé que es difícil, pero espero que no lloren por nosotros, porque nosotros estamos muy bien, si ustedes están bien, nosotros estamos bien, nosotros estamos muy bien, no tienen por qué llorar, solo tienen motivos para alegrarse de que tenemos una gran oportunidad por delante, y creo que más que todo esto es con nuestra familia, porque creo que nuestros amigos no van a llorar, quizás les hagamos falta, pero no creo que lloren por nosotros, pero yo sé que a mi familia le va a pegar bastante, pero solo quiero que sepa el 31 de diciembre, si yo estuviera allá, espero que celebren como si yo estuviera, y espero que de verdad, igual la familia de Jormann, no me gusta cuando los veo tristes, porque al final de cuentas, yo también he estado cuando ustedes están tristes, cuando ustedes están peleados, Jormann ha estado cuando yo hago lo mismo con mi mamá, así que, de verdad lo que esperamos es que el 31 de diciembre, pasen el mejor 31 que puedan tener, tal cual como si nosotros estuviéramos, y que a las 12 de la noche, recuerden que aquí es la 1 de la tarde, posiblemente estemos durmiendo, pero que ese abrazo de feliz año, sea tan caluroso que el cariño llegue hasta acá, y nada, que los mejores deseos para el 2013, ya que el 2013 empezamos de nuevo, a pesar de que tenemos un año aquí, es un nuevo comienzo, nuevos propósitos, nuevas expectativas, nuevas experiencias, de verdad espero que comprendan, todos los que les quisimos decir en este mensaje, y que aunque no tengamos las bailarinas de Venevisión, ni la publicidad de RCTV, ni los periodistas de Globovisión, ni los permisos de Venevisión, de Venezolana Televisión, pero bueno, es lo que podemos hacer, y ya está, y que seamos que somos nosotros, y somos venezolanos, y con sangre de arepa, y carabota, y aquí estamos, y vamos a hacer lo posible, para que todos se sientan 100% orgullosos de nosotros, y poder algún día, llegar bien lejos, quién sabe hasta dónde, saludos a esa familia, la familia de Raúl, a la señora Yolanda, al señor Héctor, a la abuela, que se les quiere, gracias por el apoyo, que nos brindan a nosotros, mi mamá, mi papá, mi familia, mis hermanas, que los amo y los adoro, a mis hijos, a la persona especial, que sé que sabe de qué estoy hablando, y bueno, que esa persona especial, que siempre me escribe todas las noches, siempre me escribe todas las mañanas, que siempre está pendiente de mí, esa persona, que la adoro demasiado, y de verdad, que se ha portado excelente, y de verdad, que a todas, a todas, a todos, y bueno, para adelante, para adelante, y feliz navidad a todos, que pasen un tremendo feliz navidad, y nosotros de corazón, siempre lo vamos a estar apoyando, y ustedes de corazón, también nos tienen que estar apoyando a nosotros, los quiero, y los amamos a todos, y bueno, ¿qué le puedo decir sin palabras? Bueno, ya creo que no hay mucho más que decir, excepto que espero que, mis amigos, y mis familiares, que son religiosos, oren mucho por nosotros, oren mucho por nosotros, y, cada quien con su religión, con sus creencias, nos brinde todo ese cariño, todo el apoyo posible, y que sepan que nosotros estamos aquí muy bien, y que vamos a seguir adelante, y que, malas noticias de parte de nosotros, nos van a recibir, y espero que sea igual de ambos lados, y que, bueno, como les dije, espero que pase un feliz año, y que disfruten bastante, y no dejen que la traición se muera, porque créanme, estando desde este lado del mundo, he visto mucha gente, de muchos países, me falta mucho por conocer, tengo apenas 19 años, pero les puedo decir que Venezuela, y, Venezuela y los venezolanos, tenemos, con que ser el mejor país del mundo, solo vamos a ponerle corazón, en ser mejores personas, en prepararnos más, en luchar más, y, y créanme, que aunque digamos que Japón es Japón, como diría mi tío, son unos huevones, y los gringos, y todo, no, nadie, le lleva vida a los venezolanos, y a la cultura venezolana, a pesar de todo, a pesar de lo que diga, y a pesar de que lleguemos tarde, a todas las reuniones que tengamos, absolutamente a todas, lleguemos tarde, somos las mejores personas que hay en el mundo, y, y bueno, este, los dos muchachos que estuvieron en Latinoamérica, también dicen que hay muchas cosas en Latinoamérica, que les gusta, que, que quisieran que las tuvieran acá, y bueno, eso es todo, eso es todo, espero que la pasen bien, espero que tengan un feliz año, y que disfruten todo, tal cual, como si nosotros estuviéramos allá, recuerden que no hay nada que, 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 no hay nada que, que lastime tanto, como para desunir a una familia, y mucho menos para desmotivar algo, tan importante como esto, recuerden siempre, cada vez que estén tristes, por parte de la familia, recuerden que en Venezuela, hay 30 millones de personas, y aquí estamos solamente, Yorma y yo, así que esta oportunidad es única, y no hay motivo, este 31 de diciembre, no hay ningún motivo, para estar triste, así que, lo único que tienen que hacer el 31 de diciembre, es abrazarse, unos con otros, el señor, yo marco, la señora Elena, abrazarse, y recordar que Yorma está aquí, con un propósito, porque Dios lo puso aquí, porque él tiene que estar aquí para algo, somos personas de buen corazón, que todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para ayudar a los demás, y para ayudar a nuestra familia, así que, aunque se siente un poco solo, que no esté en la casa, porque él era el que ponía la música, todo volumen, para molestar a los vecinos, este, recuerden que, que aquí está, es él y yo solamente, de 30 millones de personas, y, todos sabemos que hay, un pitcher es mucho mejor que él, y hay muchos jugadores de fútbol, muchísimos mejores que yo, pero Dios nos puso aquí, porque él sabe que somos los dos, que tenemos un corazón lo suficientemente noble, como para estar aquí, para mejorar Venezuela, para ayudar a mucha gente, y para hacer las cosas bien, así que, de todo corazón, espero que este 31 de diciembre, puedan recordar eso, y, no tener tristeza, porque el 31 de diciembre, es el nuevo comienzo del año, así que, alegría, se comienza con alegría, termina con alegría, y acuérdense que la alegría, es lo más importante, feliz año, Merry Christmas, Itoshi, Itoshi Shio, Itoshi Shio, Itoshi, Bye bye, I love you,